¡Ah! Ya estamos con mierda. Vale. ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien necesita esto? El gas se está acercando a vuestra posición. Sugiero que os pongáis en marcha. ¿Queréis eso? ¿O queréis esta? Que yo creo que no va a venir ni el Cali. Hay un vendedor aquí, si necesitáis equipamiento. ¿Estamos allí? ¿Estamos allí? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Vale. He encontrado un pájaro. ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Gracias! Aquí, encima de cartones Objetivo actualizado Asegura la posición Crencos en posición A trabajar Venga, va Si Yo... Escucha Escucha En este momento llevo M13 Basoka Y tres placas Y ahora llevo Full de placas Llevo, llevo Venga, vamos rápidas La cojo y vengo, eh La cojo y vengo La cojo y vengo ¿Se quedáis por aquí o se ven ahí? Yo filotaré Venga, venid Vamos, vamos, así saltáis y la cojéis Así juega el Iron Tiré de pasajero Muchas veces No, no, no He visto cayendo gente Hostia, está arriba Tenéis que caer Espera No saltar, no saltar Dirígete a la ubicación marcada Y asegura la zona Yo voy a tope, no me cabe Aquí, aquí, aquí Me estáis perdiendo terreno Vamos, Chorlo Me gusta mucho el loop Esa es buena Hasta abajo Hasta abajo Vamos Muy lejos de caer el helicóptero Vamos a ver Venga, vamos Esto quiere decir Visto o no visto ¿Qué? Cuanto antes mejor Vamos a ver de aquí Ahora, ahora Ahora te la de ahí Escucha, tenemos que Más o menos haber escogido el sitio Antes de que termine El de que vaya a salir el armamento Si esto está claro ¿Dónde va a ser raro? Catos de reconocimiento Obtenidos Perfecto Vamos Eh, nos disparan Nos vamos, eh Nos vamos No mirar atrás Nos están disparando Un Franco Vámonos rápido 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 de aquí Avanzo Vale, vale, vale Voy a coger munición aquí un momento En la comisaría Y nos vamos Vale, vamos Vale Yo piloto Vamos Yo pilotaré Vamos, vamos Sube, 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 sube Marcarme otra Otra que estemos menos solitaria Por ahí de camino Vámonos ahí Venga, pues vamos a ver Por si lo necesitas Tiene que ser visto y no visto Hostia, la otra es mejor La otra, la otra La de abajo está ahí en el camión En el camión Cogerla Hostia, que gusto Que gusto Los dos trabajando como Dios manda Buah Posición marcada Adelante Bajar si queréis placas Bajar si queréis placas Bajar si queréis placas Ahora es verdad, es verdad Ya Vale Datos de reconocimiento obtenidos Perfecto Espera, 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 espera No hay aparte Que munición de esa no llego Ahora Vamos Yo me ocupo Yo también Hay un helicóptero ya allí Que hacemos Me he encontrado Me he encontrado un corte Eso de puta Otra Fijación de misil Fijación de misil Calleo Me toca de pasajera No, ¿estás tirado? Ya vale Subí, 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 subí UOV enemigo encima Diré de pasajero Diré de pasajero Tenemos billetes a muerte también Hay una tienda aquí ¿Esta es la buena o no? Un 22 Hijo, tenga Lo que necesite Un 22 Hijo, tenga Lo que necesite ¿Alguien necesita esto? Sí, sí, rápido, rápido Comprad, comprad El autoray de todo Hombre Tomad perras ¿Os falta algo? Aquí hay mierda Unición llevada Una entrega de armamento Viene de camino ¿Dónde? ¿Vamos? Veo un paquete de ayuda Yo me ocupo Sí, ven Otro, sí, dame Dinero en el puente El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura Venga, va Vamos Yo me ocupo Lo he hecho perfecto por ahora Voy a coger la grau Me cago en Dios, me voy a coger la grau Ten por culato Y cojo la mina Cuidado, no pases por aquí No pases por aquí Ahora, vale ¿Vamos? ¿Vamos por la bandera? Toma Toma ¿Vale? Marcadme otra vez La eso Hay que ser rápido ¿Quién es el pasajero? Como un contrario Un miserable trophy ¿No pasa? Aquí Tengo un helicóptero Tienes que meterse rápido y cogerla ¿Vale? Pero da igual Estamos en modo máquina El gas está avanzando ¿Vale? ¿Vale? Que bueno ¿Vale? Hay que prepararse para salir costado de aquí ¿Aquí hay gente? Vale, ya está Si Pero hay que llegar No, otra más no Pero Pero En 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 helicóptero Estilo asalto desde arriba Sí Sí, 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 sí En plan, aquí no entra nadie En plan, aquí no entra nadie Vale, os caben placas Hay blindaje corporal ¿Podéis comprar uno AV el cartón si no lleva nada? No, tanto... Tres nombres Un AV para ver si hay alguien por allí Eh, 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 que viene Hostias, que rápido Vamos Subir Piloto yo Tiré de pasajeros Tiré de pasajeros No, no, pero ese lleva, ese lleva el rey Cambiarse, cambiarse ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde? Regresión de misil Vamos para atrás Que, 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 que ya está ¿Qué te ha pasado? ¿Te has notado? Que hace un misil que venía Equipo aniquilado Vamos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Espera, espera Claro Vale Un tío muerto Un tío muerto Un tío muerto Cartones, te necesito Uno está muerto Acabo de matar uno aquí dentro Eh, oigo Oigo, oigo pasos Está aquí No, no, está aquí Allí Veo movimiento Cuidado, cuidado, Álvaro Están arriba Cuidado, Álvaro Que está el tío aquí Sí Contacto Sin, sin bazooka Oh Un tío aquí dentro Un tío aquí dentro, cartones No han matado, no No Joder Gana y volverás a la primera línea Bien Y tu lucha habrá terminado Hora de ganarse la libertad, soldado Perfecto Perfecto, tías Buah Sí, sí, el mío tiene que estar por ahí Voy, voy, voy Voy por mi arma No, quiero las mías Me han ido al pelo Ese de atrás me ha sorprendido Nueva zona segura localizada ¿Qué? Claro, claro Poner minas por todos lados Tirar minas, hay minas por todos lados Ir poniendo, ir Ir poniendo dos cada uno Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado 35 metros Por ahí, por del cartones Ataque racimo, enemigo en camino Mal cubierto Entra, 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 cartones, entra Vale ¿Qué? 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 Hay que salirse de esto, eh? Cuarenta y seis metros Cuarenta y seis metros ¿Lo veis? ¿Allá? Por aquella zona Equipamiento letal aquí Coger esas, coger esas, esas climures y ponerlas por ahí En las entradas Es que, que revienta No, no, yo el otro poquito, no No, pero que yo no llevo, yo llevo minas, yo llevo minas, tranquilo Ahí, ahí Notas el que es cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón, eres un cabrón Eres un cabrón Cuarenta y... Cuarenta y... Veinticuatro, 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 veinticuatro Dieciséis metros ¿No sabe que estamos aquí o qué pasa? ¿Pero está loco o algo? No creo que vaya a entrar por aquí ¿Pero está loco? Míralo ¡Bua! ¡Hala! Equipo aniquilado ¿Pero esto de qué va? Coge, que quería hacer ese, eh Mirad, no he reventado la climur ¿Sabéis que he colado? ¿Sabéis que he colado el... La rendejilla que ha abierto la puerta, ¿la habéis visto? ¿Sabéis que he colado el bazooka por entre medio de la rendejilla? Y mirad, y mirad aquí donde tengo la mina puesta en el suelo aún ¿Qué? 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 Aquí hay equipamiento letal ¿No están placas, dice? Ah, aquí vamos a... No me voy a trinchear ahora, no se ve ni ahora Aunque sabemos que la casa es esta, eh La buena es esa, que coste Claro Eh, 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 el camión se ha parado, eh El camión acaba de pararse ahí, justo ahí Mira, gente aquí El camión es el camión Intenta... Lo que hay que mirar de aquí arriba, que el camión ha parado Y eso viene para acá ¿Sabes cartones? ¿Sabes que si entramos en esa... En esa casa, en la segunda planta Pueden... Pueden pasar grandes cosas, lo saben, ¿no? ¡Eh! Claro Claro No, pero si... El gas está en camino Marcando nueva zona segura UOV enemigo encima El rey, aquí a nuestro lado A nuestro lado Eso es que... ¿Qué creéis? No, están varios, eh Son varios Atención Hay un equipo enemigo que os está buscando Vamos a la nave Vente, vente, vente Álvaro, vente, vente, vente Venga corriendo Hay loot y todo ¿Todo qué es? Claro, claro No, no, déjalas ahí Que no avisen Si aquello... Por ahí puede que venga gente de acá Ya lo verás como alguna explota Atentos, todo... Todo... No tenéis quejas del momento, ¿no? Atentos, eh No pueden subir ni entrar ¿Hay gente? Estáis perdiendo terreno UOV enemigo encima Claro Este es donde ganemos tú y yo ¿No te acuerdas? Claro En dúo Este fue el... No tengo No tengo Hostia, expone una Ahí también puedes venir, eh No, pero escucha, escucha, escucha Mirad esta puerta, por favor O por esta ¡Avanzo! Claro, si es para avisarnos Es para avisarnos Es para avisarnos más que otra cosa Álvaro Ahí en la curva ¿Aquí en la curva? ¿Estás loco? ¿Tú? 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 Ah, una mina Madre mía Escucha, solo puedo entrar por aquí UOV enemigo encima ¡Avanzo! Sí, y mira, y mira, mira ¡Madre mía lo que hay aquí! Esto es lo peor de mi vida No, no Madre mía Madre mía Madre mía Por favor, bajad a la tienda por mi Por favor, esto Esto es lo peor Lo peor que me ha pasado en toda mi vida Es que vosotros no habías Cuando había abierto la puerta Mira, todo el suelo pintado Escucha, estaba todo el suelo Todo el suelo Los tres, los tres, los tres Escucha Sí, 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 sí Tres tíos Ese soy yo y los otros tres son otros Escúchame, escúchame Había un trofe en medio Todo el suelo y toda la pared pintada Y un tío en cada esquina Todo Todos Y nosotros aquí media hora Y nosotros aquí poniendo Claybooth media hora No, 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 no Qué vergüenza Qué vergüenza Son los peores del mundo Por favor, sacarme Que está la tienda ahí, cabrones Se me va a hacer tarde Pero si se puede comprar De tú Por favor, sacarme Que va a venir gente Va a venir gente Vuelve Por donde sea ¡Hostias! Hay uno aquí Comenzamos el barrido de radar Hay alguien arriba Está arriba, está arriba Qué haces hijo de puta ahí tío La lucha ha terminado La zona está despejada Ya Ya Hay uno arriba, eh y mi arma si, si, yo he llevado una la zona segura se ha trasladado quedáis 10, ya casi has acabado enemigo descendiendo sobre la zona arriba tenemos gente eso está claro ¿lo tenemos aquí? ¿están aquí? mira, está ahí, está ahí claro no, no, no nos puede dar no nos puede dar ¿dónde lo has tirado? no, no pasa nada no pasa nada no hay nadie arriba eh, pasos, 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 pasos eh, mira gente al fondo, al fondo no me deja marcarlo no me deja marcarlo, no me deja marcarlo estoy huyendo pasos, tío me estoy huyendo loco claro están arriba están justo encima el gas está en camino marcando nueva zona segura genial han saltado han saltado solo quedáis cinco quedan dos personas yo, 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 yo sí, 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 sí todos a la zona segura tienen que bajar no hay una mascarica ya sé, cuatro no ¿qué dices, tío? ¿cómo que no pasa nada, cabrón? tienen que bajar de ahí vale, vale está craqueado no, no, revivete, revivete y el otro el gas está en camino la revivete uno, tío queda uno vale, fuera guaca, chaval ¿cómo? que es pulsada le pega a los dos al final me cae en la cabeza todos los tiros no, ha costado que no hemos jugado los tres yo, yo, yo lo de hoy ya lo sabía ostia, es que te va adelantado, cabrón estás adelantado ahora sí y ya sal ya sal si ha 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 ¡Suscríbete al canal!